Y por supuesto, seguiremos pendientes de las informaciones que llegan desde Venezuela. Continuamos, entre tanto, con la pauta informativa y con el conflicto en Oriente Medio. Israel anunció que lanzó lo que llamó un bombardeo selectivo sobre Beirut en las últimas horas en represalia por el ataque que mató a 12 niños drusos el sábado en los Altos del Golán. Un ataque que Israel atribuye a Hezbollah pese a la repetida negación de su autoría por parte de esa milicia islamista. Una intensa detonación y una nube de polvareda se elevó sobre el sur de Beirut, un importante bastión de Hezbollah. El ejército israelí señaló que el objetivo del bombardeo era el comandante de Hezbollah, Fuad Shaker, presunto responsable del ataque a la localidad drusa de Majdal Shams en los Altos del Golán, anexados. El Ministerio de Salud del Líbano afirma que en el ataque murieron tres civiles, incluyendo dos niños. Fuentes cercanas a Hezbollah aseguran que Shaker sobrevivió al ataque, aunque esto no ha podido ser confirmado de manera oficial. Las versiones sobre el paradero de Fuad Shaker se contradicen todavía, pero independientemente de si la misión fue exitosa o no, implica un peligro para más violencia entre Israel y Hezbollah, como nos lo cuenta el periodista Joan Cavazes desde Beirut. Fuerte presencia militar y consternación en los suburbios de Beirut, de donde ahora venimos, tras el reconocido ataque israelí contra un edificio residencial en un barrio densamente poblado. Fuad Shaker, alto comandante de Hezbollah y objetivo aparente de este bombardeo, habría sobrevivido al ataque. No habría sido el caso de una mujer civil, que es por ahora la única víctima mortal registrada, aunque hay que decir que hay dos menores de edad que siguen desaparecidos y también hay varias personas heridas. El mismo grupo Hezbollah asegura que va a responder a este ataque israelí, aunque muchos en Líbano creen que la milicia chií quiere evitar un conflicto abierto con el Estado israelí y que eso le va a llevar a hacer una respuesta más bien simbólica. Mientras, hay que decir que los drones israelíes continúan sobrevolando en estos momentos, desde la percepción de la población civil de forma amenazante, la ciudad de Beirut. Y eso lleva a muchos ciudadanos a esconderse en sus casas ante posibles nuevos ataques israelíes en las próximas horas. Hoy se confirma entonces una nueva escalada en este conflicto que sigue abierto entre Hezbollah e Israel desde octubre. Esto lleva gobiernos de todo el mundo a pedir a sus ciudadanos que abandonen Líbano y el gobierno de Chipre a solo media hora en avión de suelo. Líbanes ya se ha ofrecido para recibir a población evacuada, tanto de Israel como de Líbano, en caso de que este conflicto evolucione a una guerra abierta. Algo que habían advertido muchos expertos desde un inicio de este conflicto. Vamos a analizar los acontecimientos en curso con Luciano Sácaras, profesor e investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Madrid. Señor Sácaras, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y muy buenas noches para usted. Hasta ahora, los ataques de Israel contra Hezbollah se habían concentrado sobre todo en el sur del Líbano. ¿Qué tan trascendental es que veamos un bombardeo de este tipo ahora en la capital libanesa? Bueno, por empezar, Estados Unidos fue muy claro al pedirle a Netanyahu que no bombardeara en Beirut, que se limitara a seguir combatiendo con Hezbollah en el sur. Esto evidentemente es un paso extra, por lo tanto también hay que ver de qué manera se responde desde el lado de Hezbollah. Está claro que ninguno de los dos estados quiere una escalada bélica, pero desde que comenzó el conflicto en octubre ha habido más de casi 4.800 ataques que se han perpetrado entre los dos partes, casi 4.000 del lado israelí y cerca de 800 del lado de Hezbollah, con muchos más muertos, casi 400 libaneses y 22 o 25, bueno, sin contarlo del otro día, del lado israelí. Por lo tanto, esto es una escalada más, esto es un paso que puede llegar a extender un poco más el conflicto, aunque hay que tener en cuenta que el objetivo militar que era eliminar a este activista de Hezbollah no ha sido exitoso, por lo tanto puede ser que Israel quiera volver a hacer alguna acción para, en definitiva, ejecutar la misión que querían desde un principio. ¿Esa misión podríamos asumir es ya la totalidad, si se quiere, de esa represalia por el ataque en los altos del Golán o se podría considerar más bien como una escalada más entre esa violencia entre Israel y el Líbano de la que estamos hablando? Bueno, depende de qué evaluación militar hagan del lado israelí, si estos informes son ciertos de que el objetivo no fue alcanzado, hay que ver si se decide seguir adelante, si esta persona ha sido fundamental en el ataque perpetrado en los altos del Golán y Israel considera que se tiene que eliminar, Israel hará lo posible para tratar de concretarlo. Si considera que ya se dio por satisfecho con ese ataque, quizá Hezbollah también haga un ataque más simbólico que otra cosa para tratar de escalarlo. Pero bueno, eso lo sabremos en las próximas horas, está reunido creo que el gabinete en Israel y hay que ver qué evaluación se hace de este tema. Y en los medios públicos israelíes acaban de anunciar o por lo menos aducir que sí se llevó a cabo la misión con éxito. Veremos qué sucede en las próximas horas. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, por este análisis y hasta una próxima sesión. Gracias.